Con el 23rd pick en el 2005 NBA Draft, el Sacramento King selecciona a Francisco García de la República Dominicana y la Universidad de Louisville. Yo estaba supuesto irme entre los primeros 14, yo estaba supuesto irme entre los primeros 14, lo Lakers me dijeron que si no cogían a Andrew Bynum que me iban a coger, eso era como 10, cogieron a Andrew Bynum, después Finney me dijo que eran como 16, yo creo que era Finney, me dijo que era entre yo y Nick Robinson, cogieron a Nick Robinson y yo, ah bueno, fue él sabe que Sacramento era mi equipo preferido, es algo como increíble, sabe, porque me gustaba como Ayvibi jugaba y como ellos jugaban siempre pasando la pelota y más, so fue una sensación increíble, increíble, increíble.